Hola, este es un vídeo sobre acústica para músicos y a continuación voy a explicar los sistemas de afinación más importantes. En otra presentación he hablado de las consonancias y hemos visto que los intervalos consonantes se producen siempre por combinaciones de los armónicos 2, 3 y 5. Ahora veremos o revisaremos dónde están esos armónicos dentro del círculo cromático y luego pasaré a explicar los principales sistemas de afinación, justo, pitagórico, mesotónico y las comas que se producen en ellos y luego los temperamentos iguales de 12 notas, de 31 y de 53. Todos los audios que voy a poner son tonos complejos de la señal sillón que es una señal que he utilizado otras veces. Terminaré con unas conclusiones. Este es el círculo cromático y la posición de los armónicos 2, 3 y 5 que son los que producen las consonancias y por tanto dan lugar a la afinación justa o pura. Esos armónicos no coinciden exactamente con las afinaciones de las notas en el sistema temperado de 12 notas. El armónico 2 sí porque es justo la octava pero armónico 3 que es la quinta justa queda 2 cents por encima de la nota temperada correspondiente y el armónico 5 que da la tercera mayor pura queda 14 cents por debajo de la nota temperada correspondiente. Hay que tener en cuenta que el menor cambio discernible en altura es de 10 cents. Entonces esta diferencia de 14 cents sí que se nota. Bien, pasamos a ver los sistemas de afinación. En el pitagórico se parte de una nota y luego se consideran exactamente los terceros armónicos de cada nota. Así el tercer armónico de do es sol, el tercer armónico de sol es re y así sucesivamente. Lo que ocurre es que en esta sucesión el sol bemol queda por debajo del fa sostenido en lo que se llama coma pitagórica que tiene un valor de 23,46 cents. Vamos a escuchar esas dos notas para ver si notamos la diferencia. Sol bemol. Paso sostenido. Está claramente más alta, vamos a escuchar las dos notas juntas. Bien, y esto hace que en el sistema pitagórico tengamos quintas justas, que son esta, la quinta pitagórica. Pero luego para cerrar el ciclo de quinta siempre aparece una quinta de menor tamaño en una coma pitagórica que se llama quinta del lobo y que se suele colocar entre el sol sostenido y el mi bemol. Este es su sonido. Bien, y por otra parte tenemos la coma sintónica, que es la distancia entre el quinto armónico del do, es decir, aquel que produce la tercera mayor pura, hasta el mi pitagórico, que son 21,51 cents. Se llama coma sintónica o coma de dídimo o tolemaica y su valor es parecido a la coma pitagórica. En el temperamento igual se divide la octava en 12 partes iguales, 1200 cents entre 12 son 100 cents cada semitono temperado. En este caso el sol bemol sí coincide exactamente con el fa sostenido. El sol está un poquito por debajo del sol pitagórico, algo menos de dos cents. Y la distancia entre el quinto armónico, es decir, el mi que es una tercera mayor pura con respecto al do, está unos 14 cents por debajo del mi en el sistema temperado. Veamos esa diferencia. Primero el quinto armónico. Y ahora el mi temperado. Se nota la diferencia, vamos a escuchar las dos notas juntas. Bien, en el sistema mesotónico también ponemos las notas por quintas, pero ahora las acortamos de forma que este mi sea exactamente el quinto armónico del do, luego es el mi pitagórico menos una coma sintónica. Esto hace que todas las quintas se hayan reducido en un cuarto de coma sintónica y por eso a este temperamento mesotónico se le llama de un cuarto de coma. Hay otros temperamentos mesotónicos, pero este es el más habitual. Ahora este sol mesotónico queda un poco por debajo del sol pitagórico en 5,38 cents. Vamos a ver si notamos la diferencia. Sol mesotónico. Sol pitagórico. Se nota un poquito, vamos a ver las dos notas juntas. Bien, y en este sistema resulta que el fa sostenido queda por debajo del sol bemol en lo que se llama diecis. Esa diecis son 41,06 cents, que es bastante. Vamos a escuchar las dos notas fa sostenido. Sol bemol. Hay mucha diferencia. Vamos a escuchar las dos notas juntas. En realidad la diecis se define de forma equivalente como partimos de una nota y superponemos tres terceras mayores puras, con lo cual el sonido queda un poco por debajo de la octava, justamente en una diecis, que son 41,06 cents. En este sistema entonces tenemos unas quintas, digamos, normales, que es la quinta mesotónica, parecida a la pitagórica, pero un poco más corta. Y para cerrar el círculo queda una quinta más grande de lo normal, que se llama quinta del lobo, que suena así. Claramente disonante. En el temperamento igual de treinta y una nota se divide la octava en treinta y una partes iguales, cada una de ellas tiene treinta y ocho coma setenta y un cents. Esto hace que las afinaciones de estas notas sean casi iguales al temperamento mesotónico. Si representamos las notas por el número de partes en que hemos dividido la octava, los números correspondientes son los que vemos en esta fila de aquí. Aquí vemos que del do al re hay cinco partes, es un tono, igual que del fa al sol, hay cinco partes, eso es un tono, y ahora los semitonos, de fa a fa sostenido hay dos partes, es el semitono cromático, y del fa sostenido al sol hay tres partes, que es el semitono diatónico en este sistema. Aquí tenemos unos ejemplos de teclados con temperamento igual de treinta y una notas, otro ejemplo con un órgano, incluyendo la pedalera, otro sistema de afinación con diecinueve notas por octava en unos teclados, una guitarra microtonal, y vamos a pasar a la afinación justa, que es la más completa de todas, en un eje ponemos el tercer armónico, igual que en el sistema pitagórico, y en otro eje vamos a poner el quinto armónico de cada nota. Este es el resultado. Entonces, desde este sol bemol a este fa sostenido tenemos la coma pitagórica, como habíamos visto anteriormente, este mi de aquí está una coma sintónica por debajo de este mi, y entre este sol sostenido y este la bemol tenemos una diesis, al igual que en el temperamento mesotónico. Bien, el temperamento igual de cincuenta y tres notas divide la octava en cincuenta y tres partes, cada una de las cuales corresponde a veintidós coma sesenta y cuatro cents. Las afinaciones de estas notas son casi iguales a las de la afinación justa. En este sistema, la coma pitagórica y la coma sintónica se han aproximado a una coma de Holder y la diesis a dos comas de Holder. Entonces, aquí el tono de do a re o de fa a sol consta de nueve comas de Holder y los semitonos de fa a fa sostenido hay cinco comas de Holder, es el semitono cromático, y de fa sostenido a sol cuatro comas de Holder, que es el semitono diatónico. Si en este sistema queremos componer un acorde mayor, por ejemplo, do mayor, tenemos que usar este do, el mi de aquí y este sol. Ese mi corresponde, en la serie de quintas, a un fa bemol que tendríamos aquí a la izquierda y que tiene diecisiete comas. Y si queremos un acorde menor, como do menor, tenemos que usar el do, este mi bemol de aquí y este sol. Y este mi bemol corresponde a un re sostenido en la serie de quintas que tendríamos aquí a la derecha. Este es un ejemplo de un teclado con temperamento igual de cincuenta y tres notas. Y esta es una tabla resumen donde tenemos las diferentes afinaciones y temperamentos, tomando el do como referencia, y las alturas a las que se encuentran el sol, el mi y el mi bemol. Como conclusiones, podemos decir que los intervalos consonantes corresponden siempre a combinaciones de los armónicos dos, tres y cinco, que no corresponden exactamente a sus afinaciones en el sistema temperado de doce notas. Hemos visto los sistemas de afinación justa, que es el más completo, y donde a cada nota siempre tenemos los armónicos dos, tres y cinco. En la pitagórica solo tenemos los armónicos dos y tres, y en el temperamento mesotónico los armónicos dos y cinco. Después hemos visto los temperamentos iguales de doce notas, que es muy aproximado a la afinación pitagórica, el de treinta y una notas, que es muy aproximado al temperamento mesotónico, y el de cincuenta y tres notas, que es muy aproximado a la afinación justa. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaarmónica.com. Muchas gracias por su atención.